Catalina agendó su venida al mall y a sus tiendas favoritas. Gracias a Catalina, Carla estuvo más tranquila y pudo hacer un mejor trabajo. Prefiere fila virtual. Agendar tu visita es bueno para todos. Este año, juégatela por la Navidad del otro. Mall Plaza. La Navidad del otro. La Navidad de todos.